de gozo, a contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada de la humilde sierva suya, y ve de aquí el motivo porque me tendrán por chosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas, él, que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se tiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo su poder, y se puede huir los soberbios, trastornando sus designios, les poseyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los nestalos colmó de bienes, el orrico lo despidió sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, concede él por su gran misericordia y bondad, así como había prometido nuestro padre a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que viene como la aurora? Bella, bella como la luna, resplandeciente como el sol, terrible como un ejército en la hora de batalla. Oh María, sin pecado, concebida, terror de los demonios, ruega por nosotros que recurrimos a ti.